Hey, hola que tal chicos, como se encuentran, buenas noches Chicos, la verdad que este video lo estoy haciendo algo tarde Pero creo que vale y merece mucho la pena Para todos los seguidores que son fanáticos De la serie no de Skibit y Toilet de TheFuckBoom Saben que se aproxima el episodio 51 Y me están reventando los comentarios, loco, epic ¿Va a salir hoy? ¿Va a salir hoy? ¿Va a haber directo hoy, esperando el episodio? Chavales, recordemos que el episodio número 50 salió el 19, ¿ok? El 19, hoy estamos 21 cuando estoy grabando este video Sin embargo, a la medianoche ya se va a hacer 22 Y hay altas probabilidades de que el 22 en la madrugada misma Se publique el episodio Pero bueno, ¿qué novedades hay, epic? Sí, 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 hay cosas que les van a encantar Y cosas que tienen que saber Así que por favor, por las noticias como todo esto Siempre los mantengo actualizados De lo que pasa, si me entero algún spoiler Si me entero alguna noticia, algún chisme Cualquier cosa de la serie de Skibit y Toilet Se los comento a ustedes, va a ir a caer un Whatsapp Pero sí, ¿ok? Así que por favor, si tú eres fanático de Skibit y Toilet Quédate en este video Igual va a ser sumamente corto Porque tengo pocas noticias Sin embargo, si me llevo a entregar más cosas Pues se los voy a traer a ustedes, obviamente Porque ustedes son mis seguidores Y este canal se dedica básicamente a Skibit y Toilet ¿No? Pero sí, chicos Me están habiendo muchos Whatsapps No sé qué está pasando Pero... Pero escúchenme, ¿vale? Escúchenme, escúchenme, chicos Eh... Antes de comenzar con todo lo que tengo que decirte el día de hoy Tienes que saber que... Uy, los perros están como locos No, pero no les hagan caso No les hagan caso, ¿vale? Escúchenme Antes de comenzar con el video Tienen que saber que en mi anterior video Les dije Todo el mundo vaya al canal de mi amigo Alde Que acaba de subir videos en su canal de YouTube Eh... Les dije Todos comenten la palabra Te queremos Alde Y les voy a estar saludando Así que, chicos Aquí están todos los papos Que han ido a comentar Te queremos Alde Gracias por ir a apoyar a mi mejor amigo Chicos, si están viendo este video Y también ustedes quieren un saludo Les dejo el canal de Alde En la descripción Y en los comentarios Para que vayan a comentarle Te queremos Alde Y en el próximo video Les voy a enviar saludos Miren, así como todos estos papos En verdad Muchas gracias, chicos Por dar amor a mi mejor amigo Alde Que está embarcándose en este mundo de YouTube ¿No? Así que, chicos Ya saben Vayan a su canal de Alde El arroba No, este Arroba el guión bajo Alde Perdón, ¿vale? Pero bueno Tengo una Tengo una noticia Sobre el episodio 51 Eh... La verdad que Eh... Ayer hice un stream ¿Ok? Ayer a la medianoche Ayer el día 20 Hice un stream Esperando a la medianoche, ¿no? El episodio Número 51 Por si salía Porque a veces TheFuckBoom es random Y tira los episodios Sin apreciar nada Y así Y pues prende stream Esperando el episodio, loco Estaba en directo Hice cuatro horas de directo La verdad que me hice en Twitch Y YouTube al mismo tiempo Y la gente me empezó a poner Oye Epic Revisa si hay este Spoilers del episodio Revisa Epic Si es que TheFuckBoom Anunció algún Eh... Mensaje Alguna foto Algo, ¿no? Algo que nos Que nos actualice, ¿no? De la noticia De queremos saber ¿Qué va a pasar en el 51? Y eso dice en el directo Y la gente que me acompañó En el directo Sabe de lo que Estoy hablando, ¿ok? Me metí Al servidor De TheFuckBoom Privado Que no mucha gente tiene Y me di cuenta Que no hay spoilers Sin embargo Ustedes saben De que En Discord O sea, la gente que tiene Discord Sabe esto, ¿ok? Cuando uno se une A un servidor de Discord En este caso Yo me uní al TheFuckBoom Puedo ver todo lo que hace TheFuckBoom Es decir, puedo ver Si es que está jugando algo Si está escuchando música Está en Spotify O puedo ver Si está trabajando En el episodio Número 50 Y ahí va Ayer A las No, bueno El día de hoy Prácticamente, ¿no? El 21 A las 2 de la mañana 1 de la mañana Cuando yo estaba en vivo Nos metimos el servidor De TheFuckBoom En Discord Y nos dimos cuenta De que TheFuckBoom Estaba en el filmmaker Trabajando en el episodio En el editor Trabajando en el episodio Cuando nos dimos cuenta De eso Dijimos No, hombre El episodio no sale hoy Pero ya lleva todo un día trabajando Y ya han pasado 3 días Hoy a la medianoche Voy a prender stream Esperando el episodio Toca desvelo Ayer me quedé Hace las 4 de la mañana Y media creo Esperando el episodio No salió Pero Hoy toca desvelo nuevamente Quiero saber Si tú Que estás viendo este video Coméntame De qué país me estás viendo Y si vas a venir Al directo Activa la campana Para que no te pierdas eso Vamos a esperar El episodio número 51 A ver qué aventura Nos abarca En esto En este episodio Ok No me crees Que TheFuckBoom Estaba en su filmmaker Trabajando en el episodio No te voy a enseñar Al servidor de Discord Porque creo que es algo Muy privado Sin embargo Te voy a enseñar Una foto Que acabo de tomar Ahora mismo Recuerdan que les dije Escuchenme bien Recuerdan que les dije Que a las 2 de la mañana TheFuckBoom Estaba trabajando en el episodio Ahora mismo Me acabo de meter Otra vez Al servidor de Discord De TheFuckBoom Y noté De que el chico De que el tipo De que el creador De la serie de Skibble Y Toilet Sigue trabajando En el episodio Acabo de tomar Un screenshot De lo que me sale Ok Miren esto Les voy a enseñar Ok Esto es lo que sale Así es cuando uno Se mete al Discord Sale esto Este es TheFuckBoom Ok Gods Jugando a Source Filmmaker Ok La gente que sabe Sabe Este de acá Es el Discord De TheFuckBoom Y está jugando Quiere decir O sea Que está abriendo La aplicación De Source Filmmaker Que es la aplicación Donde él hace Lo que viene a ser El La serie de Skibble Y Toilet Ok Así que chicos Acá está en su cara Esto salía igual A las 2 de la mañana Y esto sale ahora mismo Es decir Que está trabajando En el episodio Pero yo creo Que como ya pasaron Tantas horas Que está trabajando Lo más probable Es que está ya En los últimos detalles Y lo más probable Para mí Es de que a la medianoche O 2 de la mañana O 3 de la mañana No lo sé Publica el episodio Así que chicos Por favor Por la información Deja tu like Suscríbete Esto no te lo va a decir Ningún canal en YouTube Sin embargo Si sale algún spoiler O me entero de algo La más mínima cosa Créeme que voy a hacer Un video Hablando de ello No importa si son las 11 de la noche No importa si son las 10 de la noche Y nadie lo va a ver Yo voy a soltar un video Y un TikTok también Porque no rayos Hablando del tema Así que chicos Si sale un spoiler más Una noticia más No te lo pierdas Activa la campana Papu Si tú eres fanático de la serie Tienes que saberlo Tienes que saber todo Papu Bueno en fin Solamente les quería comentar Esa novedad Les quería poner en contexto De lo que yo sé Porque me gusta actualizarlos Con todo lo que yo Me entero de la serie La gente que estuvo ayer En mi directo Lo sabe Ya lo sabía Ok Porque se entraron conmigo Pero bueno Chicos nuevamente Mi mejor amigo Alde Acaba de abrir su canal de Youtube Está creando contenido conmigo Y con otro amigo más Está subiendo videos De Skibit y Toilet Sería hermoso Que toda la comunidad de nosotros La familia que somos nosotros Vayan a comentarle Te queremos Alde Y les voy a estar saludando Y van a aparecer en pantalla De mis videos Así que chicos Dejo el link de Alde En la descripción Lo pueden buscar como El El Y un bajo Alde De hecho eso Yo soy Epic Y nos vemos Hasta la próxima chicos Cualquier cosa les estoy avisando Popular 2 Gracias por ver el video